Vamos a presumir de hoy. Pueblita, siéntete bien, ahora más que nunca. Es que a mí la dieta no me dura, cada vez me noto más anchura. Te postréme como una palmera, junto con manteca o una pelera. Luego cojo una magdalena, una barra con un telantera. Con un biscochito y chocolate, pati las hojas y el aguacate, croquetas, cingadas y calamares. A esta maruja no hay quien la pare. Como era, como era. Esto no lo quiero que lleva verduras, los pepinos pa' tu tía la cura. Esto es lo que como una insegura, a mí dame una buena pechuga. M de embutido que es también locura, el chorizo que es poquito dura. Un madona así de locura, así una así de salud. Y en ocasiones yo ya ni te cuento. Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. Un paseíto por el campo en algo épico. O un tranquilo valle. Vente al frescalo. Al rapilento. Al tranqui-tenso. Al cosmo-pueblita. Siéntete mal. Ahora más que nunca.